Es la octava entrega del Seminario Internacional de Litio que organiza la revista Palonada Minero, que se organiza en las tres provincias productoras de salares, productoras de litio, que son Jujuy, Salta y Catamarca. Nosotros la estuvimos recibiendo en el 2016. Hoy, en el 2019, hemos recibido nuevamente a este seminario. Hemos sido parte de la organización, hemos estado trabajando juntamente con todo lo que es la revista. Y bueno, es un espacio de análisis, de discusión, de comentarios, de novedades, de todo lo que es el tema de la exploración, la explotación de litio, de todo lo que es el tema de la análisis de mercado, el desarrollo de las baterías, el desarrollo de productos de carbonato, de productos de hidróxido. Ha habido una mesa de diálogo entre empresas y sectores científicos, entre CONICET, entre INTI y universidades, para seguir trabajando en todo lo que es el tema de la articulación público-privada, la articulación científica, tecnológica, realmente aplicable en el emprendimiento minero. Mañana va a haber charlas también nuevamente relacionadas al tema de comunidades, al tema de ambientes, al tema de mejora en los procesos productivos, en los procesos extractivos. Es un lugar donde han venido representantes de autoridades mineras provinciales de Jujuy, Salta y Catamarca, representantes de empresas que están hoy en día produciendo en Jujuy, Salta y Catamarca, explorando en Jujuy, Salta y Catamarca, contratistas, prestadores de servicios, gente de avenida de comunidades, y pretendemos eso, que sea un lugar donde todo el mundo conozca, aprenda, discuta. En la provincia de Jujuy estamos orgullosos, estamos pioneros en el tema de haber avanzado estos tres años con proyectos de litio, con verdadero valor agregado, trabajando en lo que es una fábrica de batería de litio, trabajando en lo que es el desarrollo de proveedores locales, en lo que es respeto a las comunidades, en lo que es el cuidado del ambiente. Pero bueno, eso nuevamente, un lugar donde de discusión, de análisis, de mostrar buenas prácticas y de sacar nuevas ideas para seguir trabajando.